Y la no participación de la selección paraguaya, bueno, todavía... Duele. No, es asimilada por muchos paraguayos. Es que duele, sí señora. Se te picha, Oscar. Y claro que sí. Sinceramente. Bueno, sin embargo, la fiesta del fútbol ya está en marcha y nosotros salimos a las calles para saber cómo vivirán los paraguayos, la mayor fiesta del deporte rey. Y me gustaría apoyar a Chile, que tengo parientes de Chile, que mi abuela, un saludo muy especial a mi abuela Ñeca, que está ahí. Y voy a apoyar a Chile, ya que no está Paraguay. Y vamos a apoyarlo así. No se ve bandera por ningún lado, no hay nada, no hay rojo y blanco ahora mismo, pero bueno... ¿Cómo se puede creer todavía que estemos así? Y difícil, difícil es creer así, pero hay que asimilar nomás ya, ya pasó ya. Hay que apoyarle a los muchachos nuevos que vienen y meterle para adelante. No sé, cualquiera así, entonces lo está Paraguay y no es lo mismo el mundial. ¿Tienes tu fixture ya? No todavía. ¿Cero entusiasmo entonces? Sí, cero. Es triste que nuestra selección no esté, ¿verdad? Bueno, y como país vecino, Argentina, obviamente. ¿A quién más vas a alentar? A Brasil. Por Paraguay ni a los premios. ¿Y qué te parece eso? Y mal, la verdad que es mal, la verdad que tenemos el mundial acá al lado, no nos vamos a ir. Pero no hay tan seguro quién puede ser el campeón, en mi opinión creo que cualquiera, porque son varios de los equipos. El problema es que los dirigentes no llevan tan en serio también esto, me andan de mal las capos y no es así el fútbol. La verdad que es una vergüenza para mí, porque no podemos representar a nuestro país, por eso. Me encantaría que Paraguay hubiese estado, ¿verdad? Gracias por ver el video.